El entrenador de trading. 101 lecciones para convertirse en su propio psicólogo de trading. Lección 10. 5 mejores prácticas para efectuar y mantener el cambio. Los dos primeros años de mi carrera como psicólogo, trabajé en una clínica de salud mental de barrio, ayudando a individuos, parejas y familias con toda la gama de desórdenes emocionales, desde la depresión a la drogadicción. Al año siguiente, cambié de trabajo para asesorar a estudiantes en la Universidad de Cornell, lo cual me dio mi primera oportunidad de trabajar con una población relativamente saludable con los problemas de desarrollo normales. Después continué mi carrera profesional en la Facultad de Medicina de la Universidad de Usted en Sicarusa, Nueva York, donde coordiné la asesoría y la terapia para los estudiantes y los profesionales de medicina, enfermería y otras ciencias de la salud durante 19 años. Fue en este último entorno en el que aprendí a aplicar los métodos de la terapia breve a los desafíos de los jóvenes que estaban en profesiones de alto estrés y un alto nivel de exigencia. Esta experiencia resultó de un valor incalculable para mi trabajo con los traders en los mercados financieros. Durante el tiempo que pasé en Siracusa, me reuní de media con unos 150 estudiantes al año, realizando unas 8 excepciones con cada uno. Multipliqué eso por 19 y se hace una idea de los cambios que he visto producirse y de los que no. Los brillantes éxitos, los decepcionantes fracasos, puedo verlos todos como si hubiesen ocurrido la semana pasada. Cuando uno ha trabajado con tantas personas a lo largo de una carrera, desarrolla un buen sentido de los procesos de cambio y de lo que les hace funcionar o atascarse. Da igual si está trabajando con una víctima de abusos en los servicios sociales, un estudiante con ansiedad por los exámenes en una prestigiosa universidad, o un estudiante de medicina intentando superar la pérdida de su primer paciente. El cambio tiene una estructura y secuencias particulares. Hay factores que lo aceleran y otros que lo impiden. A continuación, le muestro 5 de los elementos más importantes en el cambio que afectan a mi trabajo como entrenador de trading. Cuando aproveche esos elementos, estará en una buena posición para tener éxito en su entrenamiento de sí mismo. 1. El momento adecuado y la disposición. El momento adecuado lo es todo, en la psicología y en el trading. Las investigaciones de Pachasca y Di Clemente sugieron que es más probable que las personas realicen cambios cuando están listas para realizar esos cambios. Muchas veces tenemos conflictos acerca del cambio. No estamos realmente seguros de que queramos abandonar nuestras viejas costumbres. Hablé con un trader recientemente que había perdido mucho más dinero de lo que debería, según su plan, porque operó simultáneamente con tres posiciones a tamaño completo cuando esas posiciones estaban muy correlacionadas. Se equivocó y sufrió una gran pérdida. Pero cuando revisamos la posibilidad de asignar el tamaño de las posiciones por idea de trading en vez de simplemente por posición, quedó claro que él no estaba seguro de querer operar con posiciones más pequeñas. Estaba enfadado porque se había equivocado en la idea, no porque hubiese violado su disciplina de gestión de riesgo. Mi trabajo entonces consistió en ayudarle a prepararse para el cambio que necesitaba realizar, al igual que un terapeuta debe ayudar a un alcohólico a prepararse para comprometerse a permanecer sobrio. Usted cambiará cuando esté listo para cambiar y estará listo para cambiar cuando reconozca que necesita cambiar. Como vimos anteriormente, al conectarnos más emocionalmente con las consecuencias de nuestro comportamiento, cultivamos esa necesidad de cambio. Una de las trampas en las que caen los traders impacientes cuando comienzan a entrenarse es que quieren realizar demasiados cambios a la vez. Como resultado, los traders se sobrecargan con demasiadas metas, diluyen su concentración y nunca hacen un seguimiento adecuado de ninguna de las mismas. Si tiene una lista de cinco cambios a realizar, seleccione aquel para el que esté más listo, como señalamos antes, aquel sobre el que esté más dispuesto a comprometerse a actuar. Trabaje en esa única meta intensivamente y a diario hasta que realice y mantenga un progreso considerable. A continuación, pase al siguiente cambio. La inercia de su éxito con el primer esfuerzo se trasladará y le ayudará en su trabajo con las demás metas. Si comienza con una meta en la que debería trabajar, pero con la cual no está completamente comprometido, se atascará en todo su esfuerzo de entrenamiento. Mantenga su trabajo realizable, pero manténgalo constante. Genere inercia y éxito, y eso ayudará con sus posteriores intentos de cambio. Cuando se entrena a sí mismo, concentre sus esfuerzos y permita que un éxito alimente a los demás. 3. Redoble el esfuerzo. Cuando consiga realizar un cambio deseado, no afloje. Al contrario, céntrese en lo que hizo para realizar ese cambio y redoble sus esfuerzos. Haga que su meta sea mantener ese cambio. Demasiado a menudo los traders aflojan una vez que han realizado una mejora inicial. Eso es como golpear a su oponente en un cuadrilátero de boxeo y entonces no entrar a noquearlo. Lo que quiere es que el progreso doble su motivación, no permitir que vuelvan sus malos hábitos. Hemos visto que el enemigo del cambio es la recaída. Todos recaemos demasiado fácilmente en nuestros antiguos patrones si no realizamos un esfuerzo consciente y continuo para desarrollar otros nuevos. La clave del cambio es evitar la recaída, repetir los nuevos patrones tan a menudo que nos resulten naturales. Cualquier cambio digno de intentarse vale la pena repetirlo 30 veces en 30 días. En Alcohólicos Anónimos, un nuevo miembro que esté comprometido asistirá a 90 reuniones en 90 días. El eslogan es Trae el cuerpo y la mente le seguirá. Realice el cambio con la suficiente constancia y se convertirá en su cambio. Tener éxito en el entrenamiento supone trabajar tan duro en mantener los cambios como en iniciarlos. 4. Manténgase activo Las investigaciones en psicología han descubierto que es más probable que se produzca el cambio cuando lo perseguimos de forma activa. Es decir, cambiamos desempeñando nuevos patrones, haciendo cosas nuevas, no simplemente hablando sobre el cambio o pensando en el mismo. A menudo abromeo que los traders abordan su entrenamiento como mucha gente trata la misa. Van una vez a la semana para sentirse píos y se olvidan los próximos seis días. Una persona verdaderamente religiosa querrá vivir sus creencias todos los días. Si van a practicar la religión del trading virtuoso, no es distinto. Eso es por lo que cada meta debería venir acompañada de actividades diarias específicas que le ayuden a progresar. Si su meta es una mejor gestión de riesgo, entonces querrá trabajar en gestionar el riesgo de cada operación. Si su meta es un mejor estado mental, entonces querrá realizar ejercicios específicos cada día para mantenerse calmado y concentrado. No cambiará su comportamiento cambiando su mente. Comenzará a pensar de forma distinta una vez que desempeñe nuevos patrones de comportamiento. 5. Manténgase positivo Si no está roto, no lo arregle. Es la filosofía de los que no trabajan en su operativa hasta que ésta se rompe. Si está operando bien, ese es uno de los mejores momentos para entrenarse. Su meta no es cambiar lo que funciona, es volverse aún más constante en sus esfuerzos. Hacer más de lo que funciona es una valiosa meta que le ayuda a aprovechar su ventaja cuando le va bien. La alternativa dormirse en los laureles cuando está ganando dinero le resultará cómoda, pero no alcanzará un nivel de éxito de élite. Recientemente me reuní con un trader de una firma de trading propietario que estaba operando muy bien con un tamaño relativamente pequeño. Un rápido vistazo a su ratio de SHERP y a sus resultados de trading sugirió que podría estar ganando mucho más dinero simplemente asumiendo más riesgo su cartera y siguiendo con sus patrones y mercados básicos. Desarrollamos un plan para conseguirlo y transformó un buen nivel de éxito en un éxito extraordinario. Al formular metas positivas centrándose en los cambios que conlleva hacer más de lo que funciona bien aprovechó sus puntos fuertes al máximo. Es por ese motivo por el que a menudo a las personas que el mejor momento para entrenarse es cuando le va realmente bien o realmente mal. Es descubierto que los mejores traders son aquellos que han hecho de la superación personal una forma de vida. Estos traders son tenaces en su trabajo en su forma física y en sus diversiones. Derivan un gran significado y satisfacción de ser lo mejor que pueden ser. Lo mismo es cierto de los grandes atletas les encanta entrenar constantemente se retan a sí mismos. Es cuando el cambio se convierte en un estilo de vida cuando vemos un rendimiento ejemplar. En ese punto el entrenamiento de uno mismo se convierte en una filosofía de vida un principio rector no tan solo una actividad más de otras muchas durante el día o la semana. Consejo de entrenamiento ¿Cuál es el cambio que más le gustaría realizar que no sea en el trading? Desarrollar un plan diario de acción para esa meta le ayudará en su operativa. De lo que se trata es de fortalecer el entrenador que lleva usted dentro ya sea trabajando en sus finanzas sus relaciones su forma física o su ajedrez. El objetivo es convertirse en un agente del cambio un maestro del cambio en todas las esferas de la vida. Trabajar en aspectos de su vida que no tengan que ver con el trading es una forma de desarrollar su capacidad para entrenarse como trader. Lección 10 5 mejores prácticas para efectuar y mantener el cambio En esta última lección del capítulo 1 el autor nos está diciendo que de tanto tratar con pacientes y en una de las prácticas que hizo y ver tanta gente puede puede tener o ha tenido la experiencia de ver cuánta gente es capaz de realizar el cambio y cuánta no y que a raíz de esta de estas pruebas que hizo en este estudio que es en el que estuvo pues se dio cuenta de los 5 elementos más importantes para realizar un cambio el primero sería tener el momento adecuado y la disposición hasta que llegue ese momento en el cual nosotros ya digamos bueno pues en esto tengo que hacer algo porque esto no puede continuar así pues será el mejor momento para realizar ese cambio o como nos dice más adelante cuando pues nos vaya bien y nos retemos a nosotros mismos para esforzarnos más y llegar a tener un mayor rendimiento nosotros necesitaremos cambiar cuando estemos listos para cambiar y estaremos listos para cambiar cuando reconozcamos que necesitamos cambiar ahí será el primer paso que daremos para el cambio cuando llegue ese momento en el punto 2 nos dirá o nos dice que preparados listos ya que una de las trampas en que caen los traders impacientes que cuando comenzamos a entrenar pues queremos realizar muchos cambios a la vez y esto pues nos puede sobrecargar y no conseguir nada que todo lo que estemos consiguiendo pues nos parezca un esfuerzo tan grande que al final pues lo dejemos ¿no? nos recomienda que si tenemos una lista de 5 cambios a realizar pues seleccionemos una en la cual nos vamos a enfocar y trabajaremos en esa única meta intensivamente y a diario hasta que realizamos y mantengamos ese progreso que nos hemos marcado y así una vez conseguido ese primero pasaremos al siguiente 3 redoble el esfuerzo es decir que cuando consigamos una de esos cambios pues no digamos ah bueno ya está y no sigas entrenándote en eso ¿no? como que es como haber conseguido algo y no redobrar el esfuerzo para conseguir todo lo demás si no ah ya lo conseguí eso está fácil no tenemos que estar muy dispuestos porque podemos recaer podemos caer en el autoengaño y decir ah ya lo conseguí y aflojar y en ese aflojar pues vuelven a entrar nuestros patrones antiguos ¿no? luego nos dice el cuarto manténgase activo es decir las investigaciones en psicología pues han descubierto que es más probable que se produzca el cambio cuando estamos muy activos en la necesidad de ese cambio es decir esos nuevos patrones y hacemos cosas nuevas lo hagamos siempre ¿no? es como un entrenamiento no solo hablarlo sino que lo que lo hagamos luego el cinco que nos mantengamos positivos si no estamos rotos pues no lo arreglaremos no si yo he conseguido que operar bien pues que es uno de los mejores momentos para entrenarse porque aparte de estar con bastante autoestima y autoeficacia pues si yo concentro mis esfuerzos en en realizar ese entrenamiento para mejorar mi operativa pues lo voy a conseguir pues mucho más rápido pero claro tengo que volverme aún más constante en esos esfuerzos es decir esforzarme más que la alternativa pues no es dormirse sino nos esforcemos en eso que estamos haciendo bien pues dar como esos pasos ¿no? más adelante como llegar a a más nos dice que los mejores traders son aquellos que han hecho de la superación su forma de vida cuando ese cambio se convierte en nuestro estilo de vida cuando vemos ese rendimiento esto nos nos imagínense ¿no? nos hace sentir en todos los sentidos pues no solo en lo que estemos operando sino en nuestro día a día nuestro en nuestras vivencias pues nos vamos a reforzar todavía más porque nuestra actividad se va a volver mucho más activa nos vamos a sentir muy fortalecidos y nos da un consejo entrenamiento ¿cuál es el cambio que más le gustaría realizar que no sea en el del trading? bueno pues desarrollaremos un plan diario y que se trata de fortalecer ese entrenador que tenemos dentro ya podemos trabajar en nuestra forma física en nuestras finanzas que el objetivo es convertirse en un agente del cambio un maestro del cambio en todas las esferas de nuestra vida porque nos va a hacer trabajar en todos los aspectos de nuestra vida que no tengan que ver con el trading aparte del trading la vamos a proyectar hacia todo lo que nos rodea es una forma de desarrollar nuestra capacidad para entrenarnos porque vamos a seguir esa disciplina en todo lo que hagamos en nuestra vida personal lo que luego lo veremos en el trading en el trading vamos a ver que vamos a ser muy disciplinados porque lo hago en mi vida lo hago también en las pantallas bueno este es el último capítulo de esta es la última lección del primer capítulo ya pasaríamos al capítulo 2 que también se ve muy interesante el estrés y la angustia que son lo que nos hace soportar esta presión del trading lo que nos provoca el trading nos provoca a muchos estrés y angustia bueno pero eso ya lo veremos en otro video pues gracias compañeros y que tengan una un buen trading hasta luego chao y y Gracias.